La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió sino aquel que estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Dicen los que me conocen que yo soy una persona muy observadora. Yo no sé si tengan razón haciendo una generalización de esa índole, pero sí les puedo decir que en lo que respecta a la naturaleza, me gusta observar cómo se comportan los diferentes miembros del reino animal. A no ser por el peligro de la travesía, yo posiblemente hubiese disfrutado un paseo en el Arca de Noé. Es interesante ver cómo los cachorritos, por ejemplo, comienzan a demostrar cada uno ciertos rasgos de carácter diferentes unos de los otros. Los paticos siguen a su mamá en fila india, pero siempre hay uno que se queda rezagado, como que se pierde con facilidad. La ciencia hoy día sabe mucho sobre la genética, es decir, los rasgos hereditarios, lo que se transmite de padres a hijos. Pero por mucho que se quiera saber, hay familias que tienen varios hijos, y cada uno tiene una manera de ser bien diferente. A veces, hijos de matrimonios sólidos se descarrían, y otras veces, muchachos que han sido prácticamente abandonados por sus padres, se elevan a cumbres que muchos de nosotros jamás alcanzaremos. Lo que sí todo ser humano posee, es la libertad que Dios da de escoger entre el bien y el mal. El Espíritu Santo nos sirve de guía para no ser simplemente uno más del montón, para que nosotros, no importa cuáles hayan sido las circunstancias de nuestra crianza, nos levantemos cada vez que caigamos y permanezcamos unidos a Cristo en el amor del Padre. y esta gracia de Dios, los científicos jamás explicarán. Amén. Con palabras de vida, les hablo, Pete Suárez.